Si alguien tiene que entrenar hoy día zona 3, zona 4, como dicen en Colombia, bien puede. En este punto preciso mi vida florece, traigo turrón y alfajores que endulzan mi mente. Traigo un cacao orgulloso de muy buena siembra, traigo los nervios templados y la tierra tiembla. Traigo mis hijos canelas y quiero unos nietos, traigo picudo dorado y el clima perfecto. Traigo semilla de azúcar, bolón y sal prieta, traigo una frase que dice al empate calceta. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer, que nadie nunca me quitó el amanecer y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer y con mi barco al mar entero recorrer. Porque me gusta muy temprano trabajar, pues soy valiente, soy manaba, soy de acá. Traigo la playa, la arena y la paja, toquilla, traigo unos atardeceres que siempre me invitan. Traigo las ganas de verte en mitad de un concierto, traigo palmeras y mares para el sentimiento. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer, que nadie nunca me quitó el amanecer y que hice magia para volver a soñar.